¡Dale, dale, dale! Bueno, vamos a ver que nos toca Nuhua contra Loki ¡Ay, no puede ser! La peor diosa, Nuhua A ver como lo hacemos Y luego contra Loki Vamos a construir rápidamente el templo Enviamos los exploradores para fastidiar a esos Ulstarks Y vamos a enviar a un aldeano a construir de una vez Casas adelantadas en la parte central Para ir cerrando el paso Fastidio y lo más que se pueda con los exploradores a los Ulstarks Ya casi termino el templo Avanzo directamente a la edad clásica por medio de Haundi Y empiezo a construir las casas para bloquear el paso Utilizo el centro urbano para atacar esas construcciones Y termino de cerrar Aquí no puedo hacer mucho No puedo poner a rezar a los aldeanos Ya saben que para ellos tenemos que forzadamente hacer los jardines Lo cual no es factible aquí en Tini Por lo regular no se hace con esta cantidad de espacio Es muy reducida como para andar gastando el espacio en jardines Vamos a esperar a llegar a la clásica Y no sé cómo lo voy a hacer aquí porque el problema de nuevo es que uno tiene poderes buenos Todos son un asco Y lo más factible lo voy a hacer es ir agresivo tal vez No sé, ahorita va a ir dependiendo cómo se desenvuelva la partida Vamos a iniciar la construcción de la armería En la parte delantera Porque como es Loki muy probablemente va a ir agresivamente Así que hay que poner las construcciones adelantadas Para que no pueda pasar el enemigo Inicio la construcción de una atalaya en un extremo del mapa E inicio la construcción de cuarteles militares Para iniciar la producción de alabarderos Ya terminé la armería Voy a construir una atalaya en esa posición Hago las mejoras de armería Inicio el avance a la edad heroica por medio de Dabo o Gong El problema es que el enemigo ya me está atacando esas casas Creo que se iba a ir muy agresivo Creo que debí el error ahí Es que debí haber construido un cuartel o un edificio en esa área Para que aún si destruyera la casa tuviera que destruir otro edificio Y así retrasar su ataque Ya me está atacando el aldeano que estaba construyendo la atalaya No voy a poder terminar de construir la atalaya Para mejorar la torre de vigilancia Lo bueno es que ya terminé de construir los cuarteles militares Inicio inmediatamente la formación de alabarderos En los cuatro cuarteles Almacenándolos en el centro urbano Porque si se dan cuenta Como apenas estoy formando el ejército Tengo muy poca cantidad Así que voy a crear un poco ahí Sacando y metiendo a las unidades Dañando a sus hercides El problema principal aquí que tengo Es que ya está creando atalayas En la parte central del mapa Y eso va a ser muy desfavorable para mí Sigo me creando ahí con las pocas unidades que tengo Para derribarlas Invoco inmediatamente el poder Para aumentar la formación de las unidades Por el otro lado derribo un cuartel militar Inicio la construcción del mercado Para ver si con el poder Dices que poder porque ese poder no sirve No sirve ni la de inferno ni la de dragón A ver si logro hacer algo Parece que si estoy ganando militarmente El problema es que como ya mejoró las atalayas A torres de vigilancia Mis alabarderos están muriendo Con mucha facilidad Porque son débiles a las flechas Ya terminé el mercado Lo derribo, lo destruyo Inicio otra vez nuevamente La construcción del cuartel militar Y la construcción de atalayas Para ver si puedo recuperarme de este ataque Lo cual dudo mucho Porque ya tiene muchas torres Y el poder de Mítica No me sirve para nada Ya les he dicho en videos anteriores Que Nogua es la peor diosa Que te pueda tocar aquí en Tini Por los poderes que tiene Que no sirven para nada Loki ya tiene muchas unidades Está derribando todos mis edificios La verdad no le veo muchas posibilidades A esta partida Saco nuevamente los alabarderos Para ver si puedo ahí defender Por lo menos mientras luego avanzar A la edad Mítica El problema es que ya Loki Está intentando ahí Tomar mi espacio Y construir el mercado Para el avance A Mítica Y sigo defendiendo Lo más que se pueda Resistiendo con los alabarderos Como les digo El problema es que Loki Sigue construyendo más torres adelantadas Y las estoy perdiendo Con toda facilidad Por esas torres Y por otro lado Él continúa Atacando mis edificios Destruyéndolos Ya no puedo hacer mucho Creo que aquí El error más grave Fue la de no haber construido Un edificio Un cuartel militar A lo mejor Ahí cerca de las casas Para que no pudiera pasar Y así a mí Darme tiempo De reforzar mi base Otro problema También pudo haber sido Que me fui por medio Del poder ese Que aumenta la formación De unidades Invoco el poder del dragón A ver si hace algo Lo cual dudo mucho Ahorita van a ver Que con las torres Va a morir fácilmente Si se dan cuenta No me sirve para nada Ese poder Es muy inútil Ese poder del dragón No hace absolutamente nada Y ya perdí también Mi ejército Y el dragón Y Goodgame Nada que hacer En esta partida Como les decía Tal vez Si hubiese Utilizado mejor El poder avanzado Heroica Por medio del poder Ese que lanza Las Las Ay ya se me olvidó Como es que se llama El nombre este Los huecos que aparecen Empieza a tirar agua Desde la tierra Creo que se me pudo Haber servido Para retrasar La construcción De esas torres Pero bueno Ni modo GG Y bueno chicos Espero que les haya gustado Esta partida Cualquier duda Escríbela En los comentarios O si conoces Otro tip Compártela con nosotros No olvides suscribirte Al canal Y darle like Al video Compártelo Con tus amigos Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Chau